Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera serán la pena y el dolor Y ya verás Las sombras de que estuvieron no estarán Y ya, ya verás Vedamos y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás Como se transforma el aire del lugar Y ya verás Las sombras de que estuvieron no estarán Y ya, ya verás Vedamos y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás Como se transforma el aire del lugar Y ya verás Las sombras de que estuvieron no estarán Y ya, ya verás Y ya, ya verás Vedamos y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón A mi corazón